Hola hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal brother gracias por estar aquí mi hermano En el día de hoy vamos a ver algo y es pues que ya se ha lanzado la nueva actualización 9.1 del potato patch Que corrige estos errores que se presentaron en la versión 9 Así que tienes que instalar esta que ha sido la que han lanzado el día de hoy Si tu instalaste la 9 lite puedes instalar esta encima de esa y te funcionara correctamente En caso tal de que tu no tengas nada simplemente tienes que instalar el potato patch 2018 base Instalar la actualización 1.08 y seguidamente a eso instalar esta parte Estas tres partes que son la del potato patch all in one y seguidamente a eso la 8.4 Y por último instalar a gestor También tienes que recordar que tienes que instalar el safe data Ese safe data que también proporcionan los chicos de poltergeist Que la vas a copiar en la raíz de tu memoria USB La carpeta que se llama Playstation 3 la vas a copiar ahí Y la vas a encontrar y te va a dar este archivo que puedes observar aquí en pantalla Que es simplemente dándole triángulo Y si le das copiar pues se va a aparecer esto que lo quieres sobrescribir Le vas a dar que sí Y listo ya tendrías todo completamente pues listo para que el potato patch funcione El potato patch 9 Así que vamos a darle atrás Vamos a empezar rápidamente un partido A ver y lo vamos a jugar a ver si se corrigió el error pues este El error que presentaba el partido de Champions que a medio tiempo se cortaba Así que vamos a empezar esto Vamos a esperar que todo cargue Y vamos a hacer esa prueba mi brother A ver chicos ya todo está cargando Pueden observar ahí de rapidez que sale el potato patch Pues ahí lo tienen en pantalla Potato patch 9.1 Ojo pet 2021 Pet 2021 mi brother Team Poltergeist Y como pueden observar ahí tenemos la imagen de Zlatan Que es el que compartieron en los chicos de Poltergeist Así que vamos a esperar que todo cargue Y vamos a iniciar el partido rápidamente A ver chicos si ya todo está listo Aquí ahora simplemente vamos a jugar a un partido de Champions Ojo vamos a un partido amistoso aquí de Champions Para hacer esa prueba a ver si sigue funcionando todo correctamente Después de la mitad del tiempo o algo así Así que lo vamos a dar aquí rápido Vamos a omitir todo esto Vamos a escoger por este lado pues al Barcelona Vamos a ver Y por este lado vamos a coger a Vamos a hacer de cuenta que tenemos el Paris Saint Germain Vamos a ver Vamos a escogerlo Vamos a configurar todo Vamos a asesorarnos que esté de lo más rápido posible 5 minutos y al resto lo dejamos así Y vamos a darle a empezar el partido Pueden observar ahí los uniformes correctamente actualizados Y todo esto Así que vamos a empezar rápido Para no demorar el video mi hermano Vamos a hacer esta prueba A ver ya todo está listo para que empiece el partido Esa escena de entrada rápida Que es normal que lo coloquen ahí Pues que lo coloquen en este tipo de Como es que se llama De encuentro De estos partidos amistosos Y lo vamos a observar Vamos a ver Vamos a ver que todo funciona aquí correctamente El balón se ve No sé Se ve como raro No sé cómo se ve ese balón Vamos a ver algo Vamos a ver algo que me pareció Algo curioso Lo del balón Vamos a ver Vamos a ver Ah es el balón oscuro Bueno no se ve muy bien Porque es de Bueno no sé Creo que no es el balón indicado para jugar Ahora creería que mejor es uno blanco Y bueno vamos a meter Vamos a jugar rápido Vamos a esperar que todo cargue rápido A ver bueno ya hicimos aquí un gol rápido Ahí bueno el balón no sé ni cómo estoy jugando No logro verlo muy bien Estaba bastante oscuro ese balón Pero bueno vamos a esperar Cuánto minuto va a ver Bueno ya llevamos medio tiempo Así que vamos a ver Vamos a ver A ver chicos si ya se acabó el primer tiempo Vamos a ver si todo esto no se va a cortar Si no se va a dañar algo Vamos a esperar que todo cargue Vamos a observar Bueno vamos a darle start Todo está correcto Todo por ahora muy bien Vamos a ver si se da Hay algún pantallazo negro aquí Ahora A ver En realidad no hay nada Y es que pues Incluso el pantallazo negro Se da mucho antes de todo este O sea se da cuando se acaba Pero no Ni siquiera salen las estadísticas Ni nada de esto Ok Así que miro Ahora hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido Si fue así Deja ahí tu buen like Comenta si tienes alguna duda Para que alguno de nosotros Te pueda responder Mi hermano No te quito más nada de tu tiempo Espero que estés muy bien Y espero que pases una muy buena tarde Mi broder Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi broder Suscríbete mi broder Nos vemos chicos Bye bye